Sí, el día jueves la Cámara de Representantes ha declarado claramente de interés provincial y bueno, estamos muy contentos del reconocimiento que tenemos nosotros acá en el Juego de Póstoles como también dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia. Este espacio realmente es un espacio muy necesario, que para nosotros es un privilegio poder contar con esto por justamente la gran importancia en que implica tener un espacio así para la tan noble e importante tarea que es la de amamantar a los bebés. Es un espacio que no es únicamente para nosotros como personal del Poder Judicial, sino que también es para todas aquellas personas que pasen por las instalaciones del juzgado, también por defensoría o fiscalía para ellos. ¿Cómo funciona? Porque pudimos ver, observar que hay una heladera, un sillón también. ¿Cómo es el proceso, digamos, de aquellas personas, de aquellas madres que quieren utilizar? Bueno, es un espacio cerrado para que las personas puedan ingresar y también tener esa privacidad. Tenemos, por ejemplo, lo que es la heladera, en donde para la realización de extracciones de leche materna se puede utilizar, entonces tenemos ese espacio seguro para poder cuidar todo lo que es el tema de la contaminación. Entonces que esa leche después se pueda refrigerar y después llevar al bebé para que pueda tomar. Entonces así las mamás se pueden sacar para almacenar y después posterior darlo. O también, como decías, tenemos el sillón en donde se puede dar el pecho con el bebé, que tiene, como decíamos, una puerta. Entonces la persona puede estar tranquila, segura, en una situación de intimidad para ese momento en particular. Además, el lactario, otra cosa importante que tenemos es el cambiador, donde no solamente sirve a los fines de la lactancia, sino también un espacio seguro donde nosotras las mamás podemos cambiar a nuestros hijos. Que, bueno, también tenemos donaciones donde contamos con pañales, con algodón, todo como para poder brindar una ayuda a aquellas personas que necesiten en este sentido. Este tipo de proyectos es un puntapié a que se replique también en otros lugares, ¿no? Porque es de suma importancia que las madres tengan ese lugar para cambiar al bebé en el caso de amamantar. Claro, totalmente. Incluso se está a lo largo de toda la provincia, atrás de lo que es la ruta de la lactancia. Y también, bueno, se está invitando a también aquellos sectores del ámbito privado a que repliquen estas acciones. Entonces, como decíamos, es muy importante contar con este lugar. Anteriormente, las mamás tenían que ir a lugares pocos higiénicos, a baños, a poder sacarse leche como si fuera, no sé, una cuestión, un delito, sino que es algo sumamente importante y que, por suerte, se está dando el reconocimiento que se merece. Bueno, Apóstoles todavía es chico, en las grandes ciudades, por ahí en los centros comerciales, estaría bueno, ¿no?, que cuenten con estos lugares. Totalmente. Son los comerciales, los restaurantes, a veces uno se va y, o en las plazas, por ejemplo, tenemos que estar cambiándolos a los chicos pobres en, no sé, en el piso quizás. Pero sí, totalmente es necesario que se dé la importancia que es, porque no solamente es brindar un lugar para realizar esta acción, sino que además el contar con un lactario genera, y sobre todo al dar la posibilidad de que los trabajadores cuenten con esta situación, que las mamás tengamos un tiempo pertinente y el lugar necesario, genera también lo que es el apego y el vínculo con los chicos durante todo lo que es el plazo que está la lactancia. Así que es muy importante que eso.